amigas y amigos como están bienvenidos estamos en el cara a cara la conversación más de dos décadas conversando dialogando oyendo preguntando a los unos y los otros más los otros los distintos los curiosos los excéntricos los olvidados los recordados los que fueron los que serán estamos en el cara a cara la conversación quiero recordarles algo muy importante descubre el hotel regal pacific la mejor alternativa para tu próximo viaje de negocios o placer todas sus habitaciones están equipadas con domótica y diseñadas para brindarte el máximo confort ubicado a pasos del metro manquehue cuenta con una ubicación privilegiada siendo el número uno en servicio en este sector de las condes además te ofrecemos luminosos salones para tus reuniones y un remodelado centro de salud y fitness una experiencia cinco estrellas inolvidable con la mejor relación calidad-precio te esperamos en el regal pacífico y tenemos en esta oportunidad en este cara a cara la conversación un invitado muy interesante que lo tuve hace algunos días en mundo real radio el conquistador entre las 1 y las 2 de la tarde todos los días de la semana se trata de un autor académico hipnoterapeuta don paul advanter fue tan interesante le invitamos al cara cara de inmediato paul muchas gracias por estar acá muchas gracias a ti tomás por nuevamente invitar nos ha encantado sea un gusto paul qué es cuéntanos tu historia profesional tu historia personal que es ser hipnoterapeuta y cuál es el contenido está la única pregunta que te voy a hacer en una hora de conversación ya cuál es el contenido de tus libros tú eres un gran autor con más de 40 libros son muchas preguntas que sí dale tienes una hora bueno a ver en mis estudios básicos yo estudié ingeniería electrónica y estudié también música clásica así que tengo como profesión base que combinación y a poco andar empecé a trabajar con lo que hoy día llamo tecnologías del desarrollo humano y allí entró neuro lingüística junto con neuro lingüística entró hipnosis y tuve la suerte de tener muy buenos profesores de hipnosis después he estudiado mentoring y coaching y estaba en ese mundo de desarrollo hace ya van a ser más de 30 años mis libros tienen un poco de todo tengo libros de cuento tengo una novela que se llama la hija de algún no sé si has escuchado hablar quién es algún es una deidad afroamericana que protege a las personas y yo como aparece ahí ayudando a una niña en esa novela tengo una pieza de teatro que me gustaría invitarte porque volvemos al teatro bellavista el 31 de marzo y se llama 21 cosas para recordar que curiosamente tiene mucho de hipnosis porque la construí cuando la escribí con seis líneas diferentes de tiempo entonces da la casualidad que cuando alguien empieza a seguir el hilo de distintas líneas de tiempo que hacen parte de nuestra biología natural tú entras en trance y el trance es un fenómeno natural de nuestro sistema nervioso central o sea todos vamos a trance en cualquier momento como lo llamas atrás trance trance a través de tú dices a veces hoy pero qué trance esta situación que tal persona ha vivido no es una frase normal pero no no sopesa qué significa realmente y significa que en algún momento tú estás disociado o sea cuando estás viviendo un trance estás totalmente focalizado y absorto en esa experiencia y el resto desaparece eso es un trance entonces esta pieza tiene mucho de de trances y narra la historia de una pareja que viaja de santiago a valdivia y se dan las distintas líneas o sea por ejemplo hay una línea de tiempo de su propia historia como pareja del año 88 al año 2005 hay una línea que habla de hitos mundiales que va del 89 al 2012 hay una línea que es la misma del espectador porque el espectador tiene que asumir toda esa cantidad de años en una hora diez que es importante porque se está concentrando después está la línea de la narradora que tiene otra perspectiva de tiempo y así entonces cada una de esas líneas de tiempo es parte nuestra tú tú las tienes embutidas pero se está usando en hipnosis por la bander insisto que es la hipno terapia exactamente qué es y cuando 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 llegaste tú a esa es una ciencia yo diría que sí sí es una terapia basada en hipnosis y es una de las tantas terapias que existen no necesariamente consiste consiste en usar un estado de conciencia que se llama trance de absorción absoluta sobre alguna situación episodio o algo que está ocurriendo entonces la presuposición que existe en la hipnosis es que muchas muchas situaciones que se dan y que tú no tienes solución no se dan en el plano de la razón se dan en el plano somático por ejemplo dime tú si es lógico que alguien de repente tenga una fobia a una cucaracha ya no es ilógico porque si tú vas a pensar lógicamente la cucaracha es así de chica y tú sé doscientas trescientas veces más grande sí entonces porque alguien se puede desmayar o con un ratoncito que pasa a ese nivel puede pasar sí o alguien que vaya a presentarse en público y empieza a transpirar a transpirar muy común y se blanquea muy común claro son cosas que se ven en terapia ya pero no es ilógico porque tú lo piensas está toda la gente que está ahí de repente son parte de una misma oficina de una misma empresa o sea no hay una situación de muerte no pero qué ocurre que parte de tu cuerpo si se siente amenazado y esa parte es la somática y nosotros trabajamos esa parte somática y cómo se trabaja esa parte somática a través de símbolos o sea la persona cuando está hablando está diciendo no sé por ejemplo cuando veo el público ve unos ojos grandes enormes y las bocas son enormes entonces qué está ocurriendo o si no se siente disminuido se siente achicado todo ese lenguaje simbólico está traduciendo algo que al final es una sensación o como situaciones por ejemplo con hipnosis puedes trabajar ciertos dolores crónicos y el lenguaje que la persona te está transmitiendo se llama lenguaje orgánico ya o sea por ejemplo has escuchado alguien que te dice esta cosa es como una patada en la guata sí claro o tengo mi cabeza está como con agujas sí claro claro y ahí y tú y polandante frente al paciente le hace que le dice que en qué consiste cómo es el proceso la hipnoterapia es una forma de ayudar a las personas a través de lo que podría ser la integración entre la mente consciente esa mente que está razonando y tiene una capacidad limitada de absorción de variables por ejemplo tu cabeza puede soportar conscientemente siete más menos dos variables o sea entre 5 y 9 qué significa eso son las variables por ejemplo tú me estás mirando tú estás sujetando tu pierna con la mano derecha tiene la mano izquierda y yo te voy a dar conciencia sobre tu pie izquierdo sobre tu oreja sobre la chica que está aquí al lado y de repente ya no vas a escucharme más a ese nivel claro porque es mucha información ahora el contexto entero está lleno de variables por lo tanto como no está pasando nada emocional lo más probable es que esas variables lleguen a tu cuerpo y queden en uno de nuestros tres puntos de almacenamiento de información que son acá donde hay mil millones de neuronas aquí 100 millones de neuronas y aquí como 45 mil neuronas y esta es una inteligencia somática entonces tú estás acostumbrado a hablar con esta parte pero probablemente tú has visto como muchas personas a veces van a hacer un examen van a ser entrevistados o están en una situación compleja de una presentación y qué les pasa conscientemente se sienten seguros y cuando van su estómago hace así como y empiezan a sentir que están nerviosos se da ese fenómeno en muchas situaciones y quien está expresándose es tu cuerpo es ese lado inconsciente que tú no consideras entonces qué haces tomas una pastilla te tranquilizas pero no solucionaste el problema de de facto que está ahí presente y la solución del problema por advanter hipnoterapeuta la solución del problema es una terapia larga no 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 es una terapia larga yo diría a veces 234 no más de cinco sesiones por un tema en la medida que tú estás integrando lo que es esta parte somática que no es interpretada de manera adecuada con tu parte racional y en esas 45 sesiones por qué haces tú con el paciente es que hace con el paciente dos cosas trabajo primero la parte simbólica me gusta darle al paciente una cognición sobre los símbolos que está usando porque nosotros somos animales de entregarle significados a las cosas entonces por ejemplo dale alguna vez has dicho hoy qué buena suerte o qué mala suerte muchas veces muchas veces cierto claro pero en el fondo estás hablando de probabilidades estadísticas estás usando un concepto más bien animista o sea que se conecta con cuando éramos bastante más primitivos y le atribuíamos a los rayos al sol a la luna fenómenos entiendo sí o sea esa casuística en sí no debería ser considerada pero tú le dices hoy qué buena suerte o como sea pero le atribuyes un factor ya un símbolo y desde ahí tú puedes percibir que hay personas que de repente cargan amuletos rosarios anillos símbolos que son importantes pero le entregan simbología a muchos actos por ejemplo el casamiento ya es un símbolo el casamiento o no hay gente que anda con anillos sí claro y ya por ejemplo o sea ahí tienes un símbolo por lo tanto tú estás traduciendo ciertos valores si esos valores no están dentro de una cierta estructura lógica y razonada algo ocurre contigo pero es lo que ocurre afuera o es como tú estructuraste eso entonces desde el punto de partida eres tú que le estás dando una simbología y esa simbología al vivirla la llevas a tu cuerpo vamos a decir a alguien que encuentra que su pareja cosa que no va a pasar en chile pasa en otros lugares les infiel porque dice que no va a pasar en chile pasa en otros lugares o pasa en chile y no en otros lugares al revés no lo sé vamos a decir que en chile no pasan esas cosas asume que no pasan que los moteles viven gratis acá no no se sabe cómo reciben financiamiento entiendo tu ironía ok entonces si una de las partes sabe eso le va a entregar una simbología porque dentro del símbolo casamiento viene algo que no necesariamente está acordado y que es fidelidad pero eventualmente tampoco se acordó por lo tanto va a sufrir porque una norma una regla valórica ha sido quebrantada pero esto en esta sociedad porque si vivieras en arabia tal vez no fuera igual claro y en otros contextos sería distinto bueno esa información de cómo está tu sufrimiento baja hacia tu cuerpo y una vez que está en tu cuerpo lo pasas mal por lo tanto que hace una terapia te pone a ti en un proceso donde se integra lo que tienes con esta inteligencia y desde ahí ambas negocian para saber qué quieren hacer esa integración es un proceso de hipnoterapia y este proceso de hipnoterapia es muy acoge que historia tiene en chile los procesos y las terapias de hipnoterapia eso es una comillas una terapia antigua es del último tiempo tiene un siglo cómo es la cosa hay muchos pacientes que están con hidro hipnoterapia bueno yo diría más más en el mundo más que solamente limitarnos a nuestra isla ya yo sé que yo sé que a ti te gusta traer toda la isla pero tú lo llamas la isla sí sí porque estamos rodeados por cordillera y agua o sea somos una isla larga una isla larga y creemos que somos únicos entonces no somos únicos en términos mundiales hipnosis ha tenido existencia desde la época de los griegos tenían otros nombres y fue fue una forma de presentarse como sanación en distintas culturas de hecho hasta el día de hoy se mantienen por ejemplo la cultura chamánica usa elementos que son de hipnosis algunas religiones para no entrar en en nombres pero es el nombre no usa usa usan nombres usan rituales que son totalmente hipnóticos por ejemplo por ejemplo bueno si tú invocas a algún dios y tú dices que él está presente y que él va a entrar en tu cuerpo tú puedes pensar dos cosas y que después tú lo sientes en ti tú puedes pensar que estás esquizofrénico o que realmente le estás entregando un concepto simbólico en el cual tu fe lo valida pero es real o no es real es trance y tú empiezas a vivir eso como si fuera una realidad es una de las características de trance que lo que tú vives se hace realidad muchas enfermedades también son así o sea tú la gente como la gente que tiene hipocondría que lo que es la hipocondría la hipocondría es una exacerbación de atribuirse enfermedades que eventualmente no estarían presentes pero que a través de la mente se hacen presentes y desde esa posibilidad que te da la mente se transforman en realidades o sea una persona por ejemplo hipocondría que te dice me empieza a doler este brazo y no sé por qué le duele el brazo o de repente te dicen cosas así como creo que me voy a desmayar lo he oído eso creo que me voy a desmayar o creo que creo que me voy a resfriar o hay otra que es peor tengo ganas de resfriarme parece que tengo ganas de es como es raro y tú paul ha oído mucho de esas sí 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 claro tengo ganas de resfriarme parece que me voy a caer parece que me voy a desmayar es increíble es muy común eso es común pero tú lo estás anticipando y en ese lenguaje está el simbolismo que nosotros detectamos para ayudar al paciente dándole conciencia de lo que está viviendo y desde esa conciencia una vez establecida tú haces con que se establezca una conexión con el automatismo porque una vez que está la conciencia no necesariamente sacas el automatismo o sea funciona como tú ves tal cosa te apretan un botón y reaccionas y entonces hay que sacar ese automatismo y así como él está está hipo no es cierto y no y no porque si no estaríamos con caballos no es cierto en que otras materias tú aprecias pacientes con otras deficiencias con otras instancias con otros costalazos psiquiátricos o psicológicos mira no no todo es tan así veo mucho mucho en terapia pero cuando trabajamos en coaching o con programación neurolingüística son más bien constructos que las personas hacen por ejemplo ya tampoco pasa en chile por si acaso en otras partes alguien ha sido despedido está sin pega y entonces qué ocurre con una persona que ha sido despedida típicamente se siente menoscabado una crisis pero una crisis y desde ahí viene la evaluación del modo vivendi o sea pero ahora cómo nos vamos a manejar o sea si es que tiene una estructura familiar o qué hago yo para eso ya pero si te das cuenta el ser humano en sí podría vivir con cosas muy básicas pero tiene que tener los chicos en un buen colegio tiene que vivir en una buena casa claro hay un tema aspiracional aspiracional que es muy legítimo es legítimo sí pero no es fundamental y desde ahí tú empiezas a pasarlo mal y hay gente que empieza a pastillarse a medicarse hay gente que entra en droga alcohol o sea que el problema que estaba se exacerba o sea pasa a ser mucho peor mucho peor pero quién lo construyó la misma persona la misma persona increíble claro entonces tú estás creando la narrativa que al mismo tiempo te atrapa quiero recordarles algo muy importante descubre el hotel regal pacific la mejor alternativa para tu próximo viaje de negocios o placer todas sus habitaciones están equipadas con domótica y diseñadas para brindarte el máximo confort ubicado a pasos del metro manquehue cuenta con una ubicación privilegiada siendo el número uno en servicio en este sector de las coles además te ofrecemos luminosos salones para tus reuniones y un remodelado centro de salud y fitness una experiencia cinco estrellas inolvidable con la mejor relación calidad-precio te esperamos en el regal pacífico vamos a una pequeña pausa volvemos de inmediato estamos en el caracán la conversación con el hipnoterapeuta poland vanter y autor de más de 40 libros vamos y volvemos amigas y amigos les saluda starca quiero invitarlos a disfrutar y gozar de mi pintura son obras de grandes y pequeños formatos diferentes texturas y técnicas atrévete con el color es pura energía positiva me encuentran también en instagram como starca punto visual artist en facebook como andrea starc soya nos vemos si quieres algo diferente encuéntrame en todas las redes soy carlos matthews abogado de la universidad de chile con más de 25 años de experiencia profesional soy fundador de m perencias estudio jurídico especializado en herencias y asuntos patrimoniales lo podemos asistir en confeccionar un testamento adecuado una planificación hereditaria protegiendo su familia nos preocupamos de hacer cumplir su última voluntad y realizamos particiones de herencias entre otros asuntos ponemos especial énfasis en prevenir y evitar los conflictos futuros que normalmente ocurren entre parientes cuando existe un patrimonio importante que debe ser repartido planifique el destino de sus bienes y la seguridad de su familia agende una reunión con nosotros ahora lo estaremos esperando contáctenos en m perencias punto cl ven a conocer santuario del río lodge spa y centro de eventos inmerso en la naturaleza a sólo una hora de santiago y déjate cautivar por su encanto en nuestro lodge cada acogedora habitación te garantiza una estancia inolvidable su restaurante es una verdadera joya culinaria donde encontrarás exquisitas carnes premium opciones veganas y más para relajarte sumérgete en una espectacular piscina climatizada en nuestro maravilloso spa y si lo que planeas es un evento para tu empresa reuniones aniversario fiestas de fin de año nuestros salones combinan a la perfección la tecnología al servicio de tus necesidades con la maravilla de la naturaleza nuestras instalaciones cuentan con todo lo necesario para crear team building santuario del río es el lugar donde la tranquilidad se encuentra a tu alcance según nuestra visión hoy en día estamos en un país multicultural y esto conlleva una gran tarea hay más decisiones y más violencia la seguridad debe evolucionar para poder controlar los nuevos actores delictivos en ese grupo chile diseñamos estrategias efectivas para quienes necesiten una solución de seguridad definitiva reuniendo profesionales del área y fusionando el recurso humano con la tecnología puedes visitarnos en www.asgrupchile.cl o al fono 569 45 24 77 70 ven a conocer hacienda juntas hotel boutique en el valle del limarí comuna de montepatria con su sistema todo incluido emplazado en una auténtica casa patronal histórica de más de 200 años con todas las comodidades modernas a tan solo una hora y media del aeropuerto de la serena y cuatro horas y media de santiago con los brazos abiertos los recibimos a todos ven a conocer hacienda juntas hotel boutique en el valle del limarí comuna de montepatria los esperamos cecina chillán productos boutique condimentos naturales variadas exquisitas espectaculares premiadas en todos los continentes cecina chillán para la gran familia chilena cecina chillán las mejores hacer realidad la casa de tus sueños ahora es simple seguro y fácil te presentamos la primera vivienda verdaderamente modular sustentable y sostenible del mercado finas terminaciones grifería y sanitarios con máximo ahorro de energía y agua llevamos tu hogar a otro nivel entregamos en plazo breve llave en mano e instalamos en todo chile podrás incorporar hermosas terrazas y energía solar a tu hogar todo con facilidades de pago nuevamente joan sandoval trae la innovación y nuevas tecnologías a la industria con un producto único de rimax empresa número uno mundial en asesoría inmobiliaria invierte con los que saben y visítanos en instagram arroba casa modular sustentable o llamando al 5 6 9 6 8 1 34 906 somos los mejores más de 35 años nos avalan expertos en control de termitas de aves y murciélagos atendemos a todo chile contáctanos en isabella católica cuarenta y uno noventa y seis las con de santiago fono 5 6 2 25 0 1 4 9 6 5 ventas arroba out insect punto cl y en blanca estela 2 70 bosques de montemar con con fono 5 6 3 22 99 16 14 viñadelmar arroba out insect punto cl out insect ecology la mejor alternativa en control de plagas well plus chile laboratorio de nutrición celular de la más alta calidad tecnología de vanguardia que permite maximizar la biodisponibilidad y bio acumulación de los nutrientes pioneros en nutrición cerebral y tecnología liposomal fosfolípidos de omega 3 magnesios cerebrales hasta xantina vitamina c y efectivas formulaciones para la salud de tu organismo moléculas patentadas te aseguran la máxima eficacia y calidad elige innovación elige calidad elige el original elige well plus expertos en nutrición celular encuéntralos en www.wellplus.cl celular 9 344 36 865 volvemos estamos en el caracara más de dos décadas en esta conversación con los unos y los otros más los otros que los unos los diferentes los inteligentes los que aportan los desconocidos los conocidos en fin esos que a ustedes le interesa por años claro quiero recordarles algo muy importante descubre el hotel regal pacific la mejor alternativa para tu próximo viaje de negocios o placer todas sus habitaciones están equipadas con domótica y diseñadas para brindarte el máximo confort ubicado a pasos del metro manquehue cuenta con una ubicación privilegiada siendo el número uno en servicio en este sector de las condes además te ofrecemos luminosos salones para tus reuniones y un remodelado centro de salud y fitness una experiencia cinco estrellas inolvidable con la mejor relación calidad precio te esperamos en el regal pacífico quiero recomendar tiene estacionamiento tiene doña isabel urzúa gran emprendedora que cuida que todo funcione maravillosamente bien tiene una vista sobre el océano pacífico hasta hasta australia tiene una tremenda gastronomía banquetería etcétera 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 y además tiene eficacia tiene bondad y tiene educación tal asus en costa brava con con en los tamarín 230 y a ese grupo gran empresa de seguridad la mejor empresa de seguridad en chile a tal punto que se han instalado en los eeuu a ese grupo lo mejor de lo mejor ahí está a ese grupo y ven a conocer y vivir haciendas juntas hotel boutique en el valle de limarí a una hora y media de la serena sistema todo incluido en una casa patronal maravillosa para descansar y para eventos de toda naturaleza eventos comerciales sociales familiares lo que usted quiera lo que usted sueñe te esperamos con los brazos abiertos en el hotel boutique en el valle de limarí seguimos la conversación con el hipnoterapeuta y autor de más de 40 libros poland vanter hablemos de las mujeres wow bueno hay un fenómeno que nosotros vemos en la academia impact donde impartimos cursos de cómo se llama la academia academia impact 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 sí y ahí impartimos diplomados de hipnosis clínicas de coaching de mentoring de pnl de supervisión y lo que nosotros vemos es preocupante para nuestro género 80 por ciento de nuestros alumnos son mujeres 80 por ciento de los que asisten son mujeres y qué implica eso perdón mujeres de qué edad entre qué y qué yo diría aparten desde los 23 años hasta los 75 ok sí o sea es una amplia gama amplia gama 23 75 sí yo diría que sí sí que implica eso implica que se están trabajando su inteligencia emocional y liderazgo y nosotros como hombres creemos creemos que el hacer es lo que va a dar más créditos en el desarrollo futuro poco a poco tú vas a empezar a percibir como en distintas posiciones de liderazgo hay más y más mujeres ahora la mujer por otro lado y esa es una opinión muy personal que tengo yo creo que se atrapó en en una trampa valga la redundancia y la trampa es la trampa de la perfección a ver claro porque tienen que ser buenas mamás buenas parejas del tipo de pareja que sea tienen que tener buenos hijos buenas tienen tienen que ser buenos profesionales buenas sobrinas buenas nietas ejecutivas exitosas profesionales son todo maravilloso todo tiene que ser las 15 variables todas fantásticas claro y en general nosotros somos la pieza que falla porque no encajamos en ese mundo de la perfección porque encajamos en qué mundo en el mundo de la imperfección más o menos para ella no es que no seguimos el mismo paso de desarrollo lo que implica que la mujer de hoy está muy estresada bastante estresada en la medida que tiene que absorber mucha carga para para trabajarse a sí mismo para trabajar en todas las áreas que de afecto y en qué minuto cuánto tiempo atrás se inició esta carrera comillas loca de las mujeres que es muy legítimo por lo demás de hacerlo todo muy bien cuánto tiempo atrás dos décadas tres décadas yo creo que sí lo que pasa que no era tan evidente como es ahora o sea horas sin duda es muy fuerte cada vez se nota más más y más su presencia y además son inteligentes son buenas mozas son astutas tienen que ser una esposa inteligente astuta pero pero se preocupan entonces vamos a decir que ellas un fin de semana están preocupadas de los chicos de la familia del otro y su otro lado asumiendo que héctor hétero sexual está viendo la tarde de fútbol de la champion y cuál es el relato de ustedes ustedes son los expertos ustedes son los buenos ustedes son los que saben cuáles son las recomendaciones cuáles son cuál es el discurso de ustedes el discurso científico bueno es que es muy proyectivo lo que está pasando porque en el fondo por detrás de todo eso es control es como yo quiero controlar el resultado de cómo salgan mis hijos que les tienen que ir bien tienen que ser buenos deportistas tienen que ser lo que sea pero super son campeones mundiales de todo achievers en todo y ahí qué pasa que esa proyección no es posible porque cada uno puede proyectarse y hacer cosas consigo mismo y no esperar que los otros le sigan el tren y desde ahí ayudar a que signifiquen otra vez entramos en el mundo simbólico las ecuaciones que están armando como narrativa de una forma más diferente y eso implica algo muy costoso para las mujeres de hoy que es soltar 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 tú les dices soltar y como que ya ya se ponen así como como tienes que soltar si es la recomendación soltar es que no es fácil o sea tienes que porque cuando sueltas tienes que agarrar otra cosa o sea es como cuando dejaste cuando dejaste cuando dejaste de creer en el viejo pascuero y no sé si todavía cree bueno algo lo reemplaza que no existe o sea siempre hay algo que entra en el mismo lugar y le cuesta mucho a las mujeres a quienes adhieren a vuestros cursos a vuestros seminarios a vuestros relatos si esa filosofía es fácil de entenderla así como todos pensamos diferente vamos a decir pongámonos en esa presuposición si que tú sabes que yo pienso distinto y yo pienso yo sé que tú piensas distinto y supuestamente yo te respeto a ti y tú me respetas a mí pero porque discutimos entonces porque hay discusiones si yo sé que tú piensas distinto y yo también te respeto y claro o sea nos respetamos pero discutimos claro porque en el fondo está el control yo igual quiero controlarme y cambiar tu punto de vista para que tú veas el mismo pero eso es legítimo o no es legítimo el hecho es que si lo pasas mal ya no es tan bueno si la pareja deja de tener conversaciones a raíz de distintos puntos de vista ya no es tan bueno y tú ves los fenómenos de todo tipo como hay separaciones donde donde ya no está esa tolerancia de poder decir mira yo te voy a presentar una argumentación tú me vas a contra argumentar yo te voy a respetar por tus puntos y seguimos nuestra vida juntos no y no hay posibilidad de esto un poquito que sea yo creo que a eso buscamos y eso es lo que buscamos que las personas aprendan que independiente de la intolerancia que podría parecer que existe el respeto el cariño el amor debería estar por arriba de las diferencias socioculturales tú eres muy experto en esta materia existe lo de la media naranja o las naranjas que sobreviven son aquellas que son dos frutas dos naranjas independientes con vidas independientes que tienen puntos en común importantes pero nada de media nada sino que son frutos distintos es así o no tengo una teoría muy muy filosófica sobre el romanticismo estás tocando una filosofía que viene de la época de la época barroca prácticamente un poco antes porque antes de eso las parejas se hacían en base a tú tienes una vaca yo tengo la chancho en un hombre y nos juntamos y aún existen muchos países claro claro entonces en algún momento la las realesas la nobleza de tedio descubrieron algo mágico o sea decidían ir a un lago a pasear con alguien que eventualmente era su ser querido y salían con un séquito de gente con abanicos con mesas con cosas deliciosas para comer a mirar la puesta del sol y caminaban y mencionaban a poetas llevaban a alguien que los pintaba y todo eso y desde ahí ese ese accionar generaba junto con eso por supuesto habían beneficios de juntarse no era tan así generaba ese espacio de amor eso mismo con la revolución industrial se fue al hoyo porque con la revolución industrial las familias cuando se componían tenían la idea romántica pero en el día a día que se vive hoy tú tienes que estar en el trabajo a las 8 trabajas hasta las 5 o 6 después una hora hora y media de transporte llegas a las 10 tienes que limpiarle tienes que limpiarle las gracias a los niños al perro y ahí 15 horas claro y ahí dónde está eso de vayamos a ver la puesta del sol en qué momento queda por lo tanto esa idea romántica es una falacia que es imposible pero se mantiene entonces se supone que tú cuando encuentras a alguien tienes que sentir algo como mariposas el otro también mariposas y si no siente te sientes culpable o sea es como algo raro en tu mente como como puede ser que nunca haya sentido mariposas ahora la habitualidad hace con que tus necesidades proyectivas se empiezan a establecer en otro y desde ahí cuanto más parecido o más un complemento para ti puede ser más atractivo quiero recordarles algo muy importante descubre el hotel regal pacific la mejor alternativa para tu próximo viaje de negocios o placer todas sus habitaciones están equipadas con domótica y diseñadas para brindarte el máximo confort ubicado a pasos del metro manqueue cuenta con una ubicación privilegiada siendo el número uno en servicio en este sector de las condes además te ofrecemos luminosos salones para tus reuniones y un remodelado centro de salud y fitness una experiencia cinco estrellas inolvidable con la mejor relación calidad precio te esperamos en el regal pacific estamos en el caracar a la conversación con el hipnoterapeuta don paul advanter volvemos de inmediato descubre casa maipo un lugar tranquilo en medio de la naturaleza a un paso de santiago déjate envolver por la calidez de su lodge donde cada habitación te brindará una experiencia única en la carta de su retorán encontrarás una explosión de sabores con opciones que complacen hasta el paladar más exigente relájate en su spa redescubre el deporte en sus áreas recreativas o simplemente disfruta de la naturaleza en sus senderos para trekking planeando una reunión empresarial los espacios de casa maipo están diseñados para convertir cada evento en una ocasión memorable combinando modernidad y naturaleza en perfecta armonía casa maipo más que un destino un lugar para reconectar cecina chillán productos boutique condimentos naturales variadas exquisitas espectaculares premiadas en todos los continentes cecina chillán para la gran familia chilena cecina chillán las mejores a sólo cuatro horas al sur de la ciudad de santiago se encuentra puramar hotel boutique que los invita a disfrutar de un momento único a orillas de sus playas maulinas rodeado por la pureza y majestuosidad de sus paisajes hotel puramar es el lugar perfecto para vivir el nuevo lujo tranquilidad seguridad exclusividad ven y disfruta esta experiencia de alto estándar en un hermoso rincón al sur de chile un saludo ¿Sabes quiénes somos? Somos la empresa que buscan las empresas, las pequeñas, las medianas y también las grandes. Porque para cada una de ellas tenemos un plan a su medida, que automatiza la gestión de tu negocio y que ordena toda su administración, para que la veas incluso desde tu propio smartphone. Somos más que un ERP. Somos el sistema de gestión contable, administrativo y financiero más poderoso de Chile. Somos CAME ERP. Solicita tu demo en comercial arroba came.cl o visita came.cl Somos los mejores. Más de 35 años nos avalan. Expertos en control de termitas, de aves y murciélagos. Atendemos a todo Chile. Contáctanos en Isabela Católica 4196, Las Condes, Santiago. Fono 562-2501-4965, ventas arroba outinsect.cl Y en Blanca Estela 270, Bosques de Montemar, Concon. Fono 563-2299-1614, viñadelmar arroba outinsect.cl Out Insect Ecology, la mejor alternativa en control de plagas. Volvemos, volvemos. Estamos en el cara a cara en los últimos minutos en esta conversación. Quiero recordarles algo muy importante. Descubre el Hotel Regal Pacific, la mejor alternativa para tu próximo viaje de negocios o placer. Todas sus habitaciones están equipadas con domótica y diseñadas para brindarte el máximo confort. Ubicado a pasos del Metro Manquehue, cuenta con una ubicación privilegiada, siendo el número uno en servicio en este sector de Las Condes. Además, te ofrecemos luminosos salones para tus reuniones y un remodelado centro de salud y fitness. Una experiencia cinco estrellas inolvidable, con la mejor relación calidad-precio. Te esperamos en el Regal Pacific. Mujeres, ¿quieren tener una piel deslumbrante? Usa Silver Thermal y su sofisticada tecnología en skin care de altísimo rendimiento. Aquí está, aquí está. Silver Thermal, claro que sí. Asómbrate con nuestra amplia gama de productos exclusivos para cada una de tus necesidades. Desde una crema hidratante hasta un activo despigmentante. Silver, productos que enamoran. Silver Thermal, para unas y otras, por cierto. Y City Valley Parking, la mejor empresa en esta materia como parking. 12 años en el mercado, 80 choferes, Valley Parking, movilizadores. 200 eventos cubiertos anualmente. 250.000 vehículos movilizados anualmente. 10 contratos permanentes en automotoras, clínicas, hoteles y restaurantes. Seguro de vida y accidente a todo el personal, ya sean part-time o full-time. Único en el mercado, líder en la industria de Valley Parking y movilizadores. En proceso de certificación, norma de calidad y mejora continua. ISO 9001. Único en el mercado, inclusivo incorporando a mujeres dentro del equipo de choferes. Valley Parking, una maravilla. Seguimos en la conversa, los minutos que quedan con Don Paul Advanter, hipnoterapeuta. Paul, ¿y qué pasa con los hombres? Los hombres que asisten a vuestros relatos, a vuestras conversatorias, a vuestras charlas, a vuestras conferencias. Hemos hablado unos minutos de las mujeres. Sí. Y nosotros los hombres. Somos más reacios. ¿Somos más reacios a ir? Sí, principalmente por el tema de exponer vulnerabilidad. O sea, hay un sesgo en el decir al yo abrirme y eventualmente, sin duda, llorar. ¿Llorar? Hay un cuento así como los hombres no lloran. ¿Qué buena idea? Sí. Yo pienso que los verdaderos hombres lloran. O sea, la vulnerabilidad es parte de nuestra humanidad. Obvio. O sea, más que ponerle un sesgo negativo. Y por increíble que parezca, cuanto más las sujetas, peor es. O sea, cuando, por ejemplo, uno hace sesiones de team coaching en grupos de ejecutivos, te voy a poner así a lo bravo, de gente que trabaja en minas, o sea, como son mineros y que se llaman todos los viejos y todo. Y de repente, tú tocas un punto emocional y están todos llorando. Sí. Claro. ¿Y por qué se tratan de viejos? Yo creo que en algún momento partió como un hábito, porque tiene que haber habido en algún momento viejo, por su trabajo anterior o tener más experiencia. Pero ellos se llaman, un chico de 22 años... Me parece un disparate. Me parece pésimo. Así que esa es la cosa. Le tocas el punto y todos lloran. Como generalidad. O sea, no es una situación que ocurra, pero se da. Y hay mucha emocionalidad, mucha rabia contenida. Y les cuesta, o sea, les cuesta. Por otro lado, una vez que están viviendo un proceso, hay una muy buena predisposición de aquellos que acceden. También, ese 20% que va, le saca mucho partido. Le saca mucho partido. Le saca mucho partido, claro. Porque une ese conocimiento duro que tiene con la parte emocional del liderazgo. Donde aún existe la idea que si yo voy a estudiar, no sé, un MBA y voy a recibir montones de información dura, voy a ser un buen líder por los contactos y todo. Pero no se trabaja como persona. ¿Cómo tiene que trabajarse a sí mismo un líder o una líder? ¿Cuáles son las recetas fundamentales, Paul? Yo creo que es lo más difícil que hay. Porque primero tiene que ser él mismo o ella misma. O sea, no querer usar un molde de otro. Y mostrarse sin esa máscara, incluyendo un líder que pueda ser vulnerable, tiene su cota de valentía. Y lo otro, por más duro que parezca, más que dar órdenes, es escuchar, hacer un proceso de feedback sobre aquello que es necesario. Aunarlo con todas las variables que están pasando en el sistema que probablemente tiene más información que los otros. Y desde ahí devolverlo de una forma empática y eficaz. Es difícil ser líder. Es muy difícil hoy día. Es muy difícil. Pero el líder puede nacer y evolucionar y mejorarse o el líder se hace en la metodología, en el sistema, en el estudio, en el esfuerzo. ¿Nacen o se hacen los líderes? Yo creo que las dos cosas. O sea, como todo. Por ejemplo, tengo un ejemplo. No sé si es bueno o no. Tú ves que los caribeños pueden bailar salsa muy bien. Extraordinario. Pero tú puedes ver campeonatos de salsa en Alemania y no necesariamente lo van a hacer tan, tan, tan bien, pero sale muy bien también. A punta de fuerza. Pero es lograble. Claro. Es lograble. Lo que pasa es que los caribeños y las caribeñas bailan maravillosamente bien, sin preparación alguna y así con un glamour y una sensualidad extraordinaria. Bueno, lo mismo pasa en muchas disciplinas. O sea, hay gente que tiene más aptitudes para matemáticas y otros creen que no la tienen porque fueron enseñados de una manera inadecuada. No, pero los profesores eran malos, la cosa por su nombre. Claro, claro. Los profesores eran malos. O más que malos, hay un estándar en la educación donde se masifica la información que se va a entregar y no segmenta a un alumno que tiene una percepción de canales sensoriales diferentes. Claro, claro. Se entrega el bulto. Se entrega el bulto. Entonces, si estás en ese promedio, bueno, tienes la suerte. Pero si, por ejemplo, tienes mucha inteligencia kinésica y eres, no sé, astuto o genial como Messi, fregaste en la escuela. Pero podrías tener aptitudes musicales de otro tipo y no encajar en matemáticas. Claro. Pero la escuela genera patrones. Acuérdate que la escuela estaba hecha desde 400, 500 años para producir gente para una finalidad productiva. Claro. O sea, no necesariamente creativa. Y gente muy igual. Sí, sí. En la teoría, al menos. Bueno, hay universidades y universidades, sin generalizar también. Pero en general buscan una patronización porque si no deja de ser un negocio. Paul, una pregunta muy difícil y muy insolente casi, pero con mucho respeto. ¿En qué cultura del planeta, tú eres un hombre de mundo, en qué cultura del planeta los hombres y las mujeres están per se más preparados para la vida? Ah, buena pregunta. No conozco tanto, así como tú das a entender, pero he visto que en Escandinavia, más bien en Finlandia, en Noruega, y en Dinamarca hay una igualdad bastante importante en términos laborales, en términos generales. Hay mucha igualdad. Hay mucha igualdad. Sí. Y los hombres y las mujeres tienen cualidades y fortalezas parecidas, entre ellas el diálogo, el consenso. Creo que sí. De partida hay un consenso de aceptar el liderazgo y se presupone de forma positiva. Acá nosotros, por lo general, presuponemos liderazgo de forma negativa. Es como si Juanito consiguió esto, algo malo de haber hecho como por haberlo consiguió. Allá es más raro eso. Es como se perciben los gobiernos. O sea, allá tú asumes que en Dinamarca te sacan 70% de tus impuestos, pero tienes educación gratis, tienes salud gratis. La ves, la percibes. El transporte es relativamente económico. Qué maravilla. Entonces, hay una confianza básica en los sistemas. Por supuesto, son seres humanos. Acuérdate que Shakespeare escribió algo que estaba en Dinamarca y había algo podrido ahí también, ya en esa época. Pero ahora, yo diría, hay mucha confianza sobre las personas. ¿Qué es lo que yo noto que nos falta a nosotros? ¿Nos falta cada día más esa confianza? Hay más desconfianza. Hay más desconfianza. Sí, o sea, como se hace una ley y se desconfianza. Alguien me dijo hoy día, van a poner impuestos a las bebidas gaseosas porque se necesita más dinero. Entonces, la pregunta es, ¿qué van a hacer con ese más dinero? Porque está bien, o sea, está bien que se necesite, pero ¿cuál es el...? ¿Para qué? Claro, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Uf, es una pregunta en nuestro querido Chile, Paul, sin mucha respuesta, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Oye, Paul, es muy interesante oírte, conocerte. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando en nuestra oportunidad. Tenemos un regalito para ti. Muchas gracias. Omega Plus, Omega Plus, un obsequio de Wall Plus, laboratorio pionero en nutrición cerebral. Omega Plus DHA Premium con fosfolípidos de Omega 3 para Don Paul Advanter. Y este producto maravilloso, Cecina Chillán, productos boutique, condimentos naturales, puñados en los cinco continentes, en todos los puntos de venta para la grande y admirable familia chilena. Casi un siglo de tradición y calidad. Cecina Chillán para Don Paul Advanter, gran hipnoterapeuta y autor de más de 40 textos, libros. Te agradezco enormemente que hayas venido esta conversación y volveremos a conversar. Muchas gracias, Tomás. Encantado. Muy gentil. Por ustedes, próximo domingo 23 horas estreno, lunes 23 horas YouTube y 10 repeticiones durante la semana. Arriba los corazones. Gracias.